En el quicio de la casa puerta, las vecinas por ver cómo va. Es ella que de niña, en el patio la vieron jugar, y en su farda la han visto dormida. No sabrá si reírse o llorar, cuando salga de blanco vestía. Y hasta el curón tendía otra vela, cuando ha visto lo guapa que está, cuando ha visto lo guapa que está. Una nube de arroz en la puerta, me despide, a tu niña se va. Y la noche no sé si dormir, o si esa nube a ti no será, o si esa nube a ti no será. ¡Una nube a ti a la mía, ya sentí mal ajo de la noche! ¡Anda!